El Banco de Sangre en Santa Cruz suma 500 donaciones de plasma hasta la fecha. Otras 200 donaciones siguen pendientes debido a la falta de capacidad para atender la demanda de los clientes. Agradecer a la población de donantes voluntarios altruistas en el caso de plasma hiperinmune. Están acudiendo con mayor frecuencia. Igual, de todas maneras, nosotros necesitamos que siga donando mucho más personas en la parte voluntaria. Hasta la fecha tenemos ya 500 procedimientos realizados que equivalen a 500 transfusiones o 500 pacientes. Pero también tenemos unos 200 procedimientos pendientes en estas semanas que tenemos que realizar para poder cumplir ya a cabalidad con lo que tenemos. Tenemos el compromiso del Ministerio de Salud a través de la gestión de Banco de Sangre y Gobernación en el cual se está pidiendo un tercer equipo. Es bastante elevada la demanda de la utilización de este equipo para nosotros en el Banco de Sangre. Ha incrementado en las últimas semanas las solicitudes de nuestros hermanos olivianos del interior. Se ha estado enviando plasma para lo que es La Paz, Cochabamba, Potosí. Han venido residentes voluntarios de esos lugares a donar y la familia ha estado generando lo que es la vía de transporte para estas unidades por la emergencia.